¿Qué es la grapa? Pero otra de las cosas que lo vamos a ver un poquito más adelante es que además de eso, independiente de que a lo mejor estemos solamente haciendo una corrección angular, va a tender a acortar un poco la extremidad. Entonces es algo que tenemos que tener un poco en consideración cuando las vayamos a usar. Biomecánicamente la velocidad de la corrección va a depender de algunas cosas. Aquí hablando de una corrección angular, obviamente va a depender de la fisis, la fisis del fémur corrige un poco más rápido que la fisis de la tibia. Pero también va a depender de la distancia, en este caso de la grapa, hacia el otro extremo de la fisis. O sea, a menor distancia vamos a tener una mayor corrección angular. Pensando en corrección angular y después va también a hablar un poco de las correcciones de longitud. La técnica quirúrgica, ya escrita desde hace muchísimo tiempo, y es una de las complicaciones que puede tener y que más nos va a llevar quizá a pensar un poco más uso. Y esto requiere el uso de tres grapas que estén equidistantes por lado. Y esto es secundario también en la forma de la fisis. Con una sola grapa, clínicamente se ha escrito que no vamos a tener una adecuada corrección y vamos a tener mayor índice de complicaciones. Entonces hay que poner tres grapas, uno justo por lateral, uno por anterior y otro por posterior. En equidistantes que obviamente no van a traer algún tipo de complicaciones mayores. Ahora, es extraperiosteal y como ya dijo el Dr. Martínez, la idea es que no dañe el periósteo para también no hacer un daño definitivo a nivel de la fisis. Inicialmente se tendían a romper mucho, por lo cual Blount ya hace muchísimo tiempo también tendió a reforzar un poquito los codos de las grapas para disminuir la posibilidad de que se rompieran estas durante su uso. Y se describe que para fémur debemos usar grapas de al menos de 15 milímetros y en tibia al menos de 10 milímetros. También como ya lo vimos hay que considerar el efecto de rebote que se ha descrito en la literatura ya hace mucho tiempo aproximadamente en 5 grados. ¿Qué va a tener? Va a depender un poquito también de otros factores. Por ejemplo, la edad, a menor edad, mayor efecto de rebote, mayor efecto de rebote vamos a tener. A mayor índice de masa corporal, también mayor rebote. Y patologías de base, enfermedad metabólica, obviamente vamos a tener la mayor posibilidad también de un rebote. Complicaciones que es lo que más quizá llama la atención en las grapas es la extrusión que se describe del 2 al 8% en que se pueden salir ya sea 1, 2, 3 grapas se pueden ir saliendo. Esto, particularmente en pacientes que tienen algún grado de estopenia también es mucho más frecuente. Pero es una de las cosas que más nos puede ir complicando y por lo cual también quizá su uso se ha ido descontinuando un poquitito. Metalosis, quizá como casi todos los osteosíntesis podemos tener. El hecho de una sobrecorrección, que por eso también hay que planificar bien y poner bien dónde, ubicar bien dónde vamos a poner esas grapas que estén equidistantes. Como le dijo el doctor Martínez, se describe el cierre fisiario cuando se usan más de 24 meses. Es una inscripción, como decía, bastante arbitraria, pero por lo menos tener en consideración que si va a estar por mucho tiempo algún método de síntesis, particularmente la grapa, podemos tener un cierre fisiario definitivo. Pueden producir un ante o un repurbatum, por lo mismo porque como hay que colocar 3 grapas y colocamos quizá muy anteriores la grapa y no tan posteriores, podemos tener alguna deformidad en otro plano. Bueno, podemos tener lesiones neurológicas por abordaje, que quizá son inerente a cualquier técnica quirúrgica. Infección, lo mismo. Y podemos tener el desplazamiento desde la epífisis a la metáfisis, como el momento de anclarla puede que no nos quede tan bien anclada, a lo mejor si nos quedó muy anclada a nivel de la metáfisis, pero en la epífisis se nos puede ir siguiendo creciendo la epífisis y se nos desplazó la grapa. También podemos tener recurrencia que no confundir con el rebote, obviamente son con dos cosas distintas. Hay algunos trabajos que tienden a comparar el uso de la grapa, obviamente, insisto, un método muy antiguo, pero que se ha tratado de comparar un poquito ahora a ver cómo ha ido evolucionando. Y acá, en este estudio experimental, que compraron grapas con placa en 8, vieron la corrección angular, cómo iba evolucionando. Y vieron que la corrección inicial con grapas es mayor que con placa en 8. Después, el resultado final definitivo tiende a ser similar, pero esta corrección inicial es un poquito mayor en pacientes cuando se usan, o sea, en este caso eran conejos, pero con grapas. Y lo otro, que ya habíamos conversado, que la grapa tiende a disminuir la longitud total del fémur, no así la placa en 8, y eso también era estadísticamente significativo. Entonces, es un factor que hay que considerar y quizá tenerlo en mente si es una cosa que uno también quiere lograr en esa extremidad. Entonces, la recomendación, por lo menos de trabajo, y en general de toda la literatura posterior, es que si el crecimiento remanente es escaso, por lo cual queremos actuar rápido, como decía también el doctor Chupayán, quizá la grapa también sería una muy buena opción. Este otro trabajo que dio los puntos de anclaje, porque se había visto que si comparaban placa en 8 con 2 grapas, la placa deformaba más rápido. Entonces, una teoría era que, bueno, al tener un solo punto de anclaje, obviamente debiera ser más rápido. Se comparó una grapa con 2 grapas y efectivamente una grapa produce una mayor deformidad y es más rápida también en ese sentido. Entonces, uno diría, ya comparamos la placa en 8 con una grapa y los resultados eran bastante similares. Entonces, con esto uno diría, ya, vamos con una grapa que tiende a ser mucho más rápida en su corrección. El problema está que con ese anclaje en un punto, una sola grapa no alcanza a aguantar esa tensión y se va a deformar o va a terminar rompiéndose. Por eso que volvemos a lo mismo, hay que usar 3 grapas, algunos usan 2, pero nunca usar una sola grapa, no va a aguantar la tensión. Trabajo más nuevo que, obviamente, compara los distintos tipos de implantes. A largo plazo, obviamente, no hay diferencia significativa entre entidades técnicas. Algunas tienen una ventaja en un sentido, otras actúan un poco más rápido, otras actúan un poco más lento. Algunas van a cortar la extremidad como en las grapas, pero a largo plazo va a tender a ser similar. Este otro trabajo que trata de ver la tibia vara, correcciones de tibia vara en distintos tipos de implantes. Compararon placa en 8 con 2 o 3 grapas y vieron que no habían diferencias significativas en complicaciones entre los distintos implantes. Sí, vieron diferencias significativas a otro tipo de cosas, principalmente a otras patologías. Recordemos lo mismo, índice de masa corporal a mayor deformidad inicial y a menor edad, obviamente, podemos tener más complicaciones. Ya, yendo para la parte final, para comparar el tratamiento de diferencia de longitud, este trabajo, se usaran 2 grapas por lado, hay unos que lo están haciendo harto con 2 grapas por lado, y lo que sí se vio que en la tibia proximal, aunque estábamos tratando de comparar, o sea, de disminuir la longitud local, aún así podíamos tener una deformidad en varo en casi la mitad de los casos. Y esto se vio, que se trató de pensar, si era por la fíbula, si era por la dificultad de la colocación entre las grapas por lateral, que a lo mejor para hacerle involuntariamente el quita del nervio peroneo, uno no las pone donde realmente deberían estar, o por la forma cónica de la fície y la tibia proximal, pero en la tibia sí teníamos la posibilidad de que además de disminuir la longitud, tuvieramos un varo. En febur no teníamos ese problema. Entonces, obviamente, en menores de 14 años, sí tener mucho cuidado si vamos a usar una grapa, en que en la tibia probablemente vamos a tener alguna deformidad en varo, además de ese acortamiento. Y este trabajo también que trató de ver, comparando entre grapa y placa en 8, viendo si había alguna diferencia también en términos de la corrección en valgo, vieron que no había mayor diferencia, y estos son pacientes menores de 14 años en varones y mujeres menores de 12. Y lo que sí se vio que en tibia proximal, como que en la tibia proximal, algo tendríamos que también corrige un poco menos la grapa en comparación con la placa en 8. Entonces, las ventajas de la grapa. El costo, obviamente, que es un factor importante, que se veía todo el constructo de, por ejemplo, en este trabajo que comparó grapas contra placa en 8, obviamente, tiende a ser más barato. Ya lo vamos a discutir un poco más tarde. Tiene décadas de uso en la grapa, es una técnica que es bastante reproducible, tiene una evolución que es bastante predecible también, tiene un efecto que ya se ha demostrado que es transitorio, pero también tiene varias desventajas. El costo, volvemos a lo mismo, o sea, son tres grapas, no es solamente una, tiene más posibilidad de extrusión, de que se suelte la grapa, que se rompa la grapa, entonces, obviamente, eso quizá a largo plazo, uno podría decir que el costo va aumentando, son más cirugías. Implica un abordaje bastante amplio, si pensamos que tenemos que poner tres grapas por cada lado, y que tienen que estar adecuadamente colocadas. Implica, y esto quizá es una desventaja en relación a casi todos los métodos de transitorio, es que implica un control seriado radiológico, implica también la necesidad de un retiro de nuestra síntesis, y obviamente vamos sumando costos. Las complicaciones propiamente tal de otra síntesis, tenemos el efecto reboto, que también se da en nuestro tipo de implantes, y tenemos, por el uso de una grapa, ya además de la corrección angular, un acortamiento a la extremidad, y que también en la tibia proximal, podríamos tener también problemas de corrección, y muchas posibilidades de una angulación en varo, que quizá no estemos buscando. Gracias. 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 Gracias.